Voy a parar el sonido del chofar acá y vamos a tocar el chofar en vivo en esta hora. Aquí está conectado nuestro amigo, el licenciado Juan David Guzmán, desde Valores Cristianos. Entonces, aquí estamos transmitiendo desde la plataforma de Valores Cristianos. Dios los bendiga a todos los que están conectados por Facebook Live. Vamos a tocar en este tiempo de Yon Teruá, vamos a tocar el chofar. No sé si el pastor Aarón tenga su chofar por ahí. ¿Lo tiene para tocarlo? Sí, señor. Entonces, vamos a abrir las cámaras en este momento. Abran todas sus cámaras. ¿Aló? ¿Están escuchando? Abran todas sus cámaras. Y los que tienen chofar también, si lo tienen listo. Pastor Luis Perona. Bendiciones. Voy a pedirle el favor en este momento que el pastor Aarón haga una oración arónica. Y tocamos el chofar. Primero toca el chofar el pastor Luis. Después el pastor Aarón y después mi persona. Entonces, pastor Aarón, haga la oración. Estamos en el mes de Elul. El toque del chofar. Entonces, vamos a tocar el chofar hacia los cuatro puntos cardinales. ¿Amén? Sí, señor. Claro que sí. Pastor Aarón, haga la oración, por favor. La oración arónica. Rabino Aarón. Bendito seas tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos. Y nos ordenaste escuchar el sonido del chofar. En el nombre de Yeshua, Amén, Amén y Amén. Amén. Bueno, voy a pedirle el favor en este momento que toque el chofar, el pastor Luis Alberto Perona. Que abra su micrófono, porque está apagada el micrófono en este momento de su equipo. ¿Y qué tal ahora? Ahora sí. Sí, señor. Lo escuchamos muy bien. Buenas noches, Colombia. Buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos queridos. A los que no me conocen, pues mi nombre es Luis Alberto Perona Durant. Con D final. Nací en Lima, Perú. En el año 58. Tengo 64 años. Y soy padre de cuatro hijos. Por gracia y misericordia, Dios nos ha permitido llevar un ministerio que se llama E-Mail International, Ministerio Internacional de Vida Eterna, con un viaje, yo diría prácticamente evangelístico, misionero, ya, con movimientos proféticos y apostólicos en el continente de Sudamérica. Y aquí también en esta nación, en Estados Unidos. Amén. Nosotros tocamos la trompeta desde hace muchos años. Paulatinamente Dios nos viene enseñando constantemente. No solamente por los sonidos, sino también que es un instrumento que hay que domarlo. Amén. Y yo tengo aquí dos chofares porque el día o la semana pasada, que fue el miércoles pasado, yo me quedé compartiendo con ustedes en el Génesis, cuando iba a sacrificar a Abraham, a su hijo. Amén. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, no bajé la trompeta grande porque sé que varios de ustedes tienen chofares, pero quería enfatizar que cuando suenan estos cuernos pequeños, es como si el animalito... No se escucha. Acá se está escuchando bien. Se está escuchando bien. Usted escucha, hermana Blanca, al Pastor Fabio. Pastor Fabio, usted pueda hablarle a cada uno de ellos, porque si ellos no escuchan y entonces ellos dan su opinión, se corta lo que estamos hablando. Por favor, no interrumpan. Todos estamos escuchando. Dígale a la hermana Blanca a ver si escucha, por favor, que le conteste. ¿Ya le dijo? Hermana Blanca, ¿está escuchando ahí? ¿Aló? ¿Hermana Blanca, está escuchando ahí? ¿Aló? Ella tiene el micrófono abierto, pero no le sale el sonido. Bueno, estamos en transmisión en vivo, por favor, no interrumpir. Bueno, si algo, si algo reinicien el equipo, perdón, Pastor. Si algo reinicien el equipo nuevamente para que puedan conectar. Continúe, Pastor. Bien, sí, lo que trataba de explicar resumidamente es que estos chofares, por ejemplo, aquí tengo uno pequeño, ¿ya? Este es de un carnerito joven. Entonces, a la hora de sonarlo, ustedes van a escuchar como que el carnerito llora, ¿entiende? Y cuando sople los dos, van a entender lo que estaba hablando en Génesis la semana pasada. Por eso es que bajé estos dos cuernitos, ¿sí? Entonces, con el permiso de ustedes, voy a sonar el pequeño, y ustedes verán que el animalito, haz de cuenta que lo están sacrificando. Y después suena el otro. Señor, gracias por este momento tan especial. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! Amén, amén, amén. Terminé de tocar. Amén, gracias. Gracias, Pastor. Pastor, Pastor Ano, no sé si pueda tocar el chupar ahí donde está. Sí, señor, claro. Sí, señor, claro. Amén. Amén, Pastor. Voy a tocar el chupar y les voy a pedir el favor que se pongan de pie. Vamos a tocar el chupar mirando primero al oriente. Al oriente, al oriente primero. Párense, pónganse de pie. Y vamos a mirar hacia el oriente. Y después vamos a mirar hacia el norte y después hacia el occidente y después hacia el sur. Les voy a tocar el chupar hacia el oriente. Pónganse de pie. Abra su cámara, por favor. Abra su cámara ahí donde está. Y pónganse mirando hacia el oriente donde nace el sol. Por donde nace el sol, usted se va a parar mirando hacia allá. Abra su cámara, todos los que puedan, por favor, en este momento. Y ponga sus manos mirando hacia el oriente y bendiga a Israel. Bendiga a Jerusalén. Bendiga. Bendiga a Israel. Bendiga. Bendiga, bendiga. 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 Ahora vamos hacia el norte. Ahora vamos hacia el occidente. Ahora vamos hacia el sur, sur, mirando hacia el sur. Amén, aleluya. Aleluya, aleluya. Amén, aleluya. Hermano Fabio, por favor, quisiera pedirle de favor si la hermana Blanca nos puede escuchar. Bueno, hermana Blanca, creo que se desconectó. Sí, no, estoy acá. Ah, ok. Sí, ¿usted nos está escuchando, hermana? Sí, los escucho. Ah, bien, perfecto. Entonces, Pastor Luis, quiero pedir un favor a Erika que cante una canción por cuestiones de tiempo. Son las 6 y 32 minutos. Que ella cante una canción y continúe usted con el mensaje. Estamos transmitiendo desde la Plataforma de Valores Cristianos. Gracias a Juan David, el licenciado Juan David, y gracias al Pastor Gonzalo Guzmán por permitirnos este medio. Entonces, voy a pedirle el favor a Erika. Buenas noches, Erika. Dios te bendiga poderosamente. Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Me complace saludarles y verles a todos en esta noche. Bendiciones, hermana. Bendiciones para todos. Bueno, vamos a disponer nuestro corazón, nuestra vida al Señor. A darle gracias a aquel que nos ha amado con amor eterno, como dice la palabra. Ahora, creemos que creemos que algo grande el Señor va a hacer esta noche. La primera reunión que tuvimos fue maravillosa. Fue un tiempo de ver la gloria del Señor, de ver su poder, de ver su presencia. Y yo quiero invitarle ahí donde usted está que pueda adorar al Señor porque el Padre está en este lugar. Y que le pueda adorar con esta alabanza, con todo su corazón al Señor. Te damos gracias, Señor. Y te adoramos, Padre. No desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti. Padre, grande es tu amor, Señor. Grande eres tú, Señor. Grande es tu presencia, Señor de la gloria. Te adoramos, Espíritu de Dios. Hoy exaltamos tu nombre, Padre. Adoramos el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Que mientras nosotros te adoramos, te decimos, Padre omnipotente, que hemos visto tu poder. Eres el mismo ayer, hoy, siempre. No desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti, Padre, grande, grande eres tú, Señor. Grande es tu amor, Señor. Grande eres tú, Señor. Grandes y poderosos son tus obras, Señor. Grande, grande eres tú, Señor. Grande es tu nombre, Señor. Hoy te queremos adorar, hoy te queremos proclamar en este lugar, Señor. Padre, gracias por estar en este lugar. Gracias, Señor. Gracias por tu amor infinito, Señor. Gracias. Una vez más, gracias, Señor. Porque tu presencia y tu poder está aquí, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos en este lugar, Señor. Y te decimos, grande es tu amor, Señor. Y hasta los cielos, tu fidelidad. Grande es tu amor, grande es tu amor, oh, Dios. Y hasta los cielos, tu fidelidad. Grande, grande eres tú, Señor, en esta noche. Hoy te adoramos y proclamamos tu presencia en este lugar, Señor. Sabemos que sabemos que la atmósfera va a cambiar, que la palabra va a llegar hasta lo más recómbito de nuestras vidas, Señor. Para decirte, grande eres tú, Señor. Y tu gloria, el mundo llenará, que la atmósfera va a llegar hasta lo más recómbito de nuestras vidas, Señor. Y tu gloria, el mundo llenará, que la atmósfera va a llegar hasta lo más recómbito de nuestras vidas, que la atmósfera va a llegar hasta lo más recómbito de nuestras vidas. Y tu gloria, el mundo llenará, Señor. Te damos gracias, Señor, por este lugar, Señor. Hoy queremos adorarte en este lugar. Hoy queremos decirte que tú eres grande, Señor. Que no hay otro como tú, Señor. Pero también queremos hoy que tú nos hables, Señor. Hoy queremos experimentar, Señor. Más de tu presencia, Señor. Y dile ahí en tu casa, grande es tu amor. Grande eres tú, Señor. Y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor. Grande es tu amor, Señor. Grande es tu amor, Señor. Y hasta los cielos tu fidelidad. Grande eres tú, Señor. Y yo te invito que ahí donde me estás escuchando, puedas elevar una adoración al Padre. Puedas elevar tus manos y tu adoración en rendición total a Él. Y dile que grande es tu amor. Y hasta los cielos tu fidelidad. Y hasta los cielos tu fidelidad. Y hasta los cielos tu fidelidad. Grande somos, Señor. Grande eres tú, porque bueno eres tú, Señor. Bueno es tu nombre para adorar, Señor. Queremos adorarte. Queremos interpretar, Señor, cuán grande tú eres. Pero quizás necesitamos una lluvia de parte tuya, Señor. Queremos adorarte en esta noche, Dios. Para alizarse hoy, la sed que hay en mí. Quédame de ti, dile. Ven que necesito que refresques mi interior. Tu gloria está cayendo en ese lugar. Ven, que quiero más de ti. Vas rebosar y mi copa está sin ti. Tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame. Y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia. Tu lluvia. Estás cayendo. Tu gloria. Tu lluvia. Descendiendo. Tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia. Estás sanando. Tu gloria restaurando. Tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti. Es rebosar y mi copa está sin ti. Tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti. Tu lluvia. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti. Tu lluvia está cayendo. Tu gloria. Descendiendo. Descendiendo. Tu fuego está ardiendo en mí. Dile tu lluvia. Tu lluvia está sanando. Tu gloria restaurando. Tu fuego está hoy sobre mí. Gracias, Señor, porque tú eres digno de alabanza, tú eres digno de exaltación. Gracias, Padre, porque no hay otro Dios como tú. Y hoy te damos gracias y alabamos tu nombre, Dios. Te damos gracias por nuestro invitado especial, Señor, que eres tu Espíritu Santo. Pero también utiliza, Señor, a vasos que se dejan usar por ti, Señor. Y hoy te pedimos que tu palabra nos vivifique, Señor, y que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Toca la voz y la vida de nuestro invitado, Luis Alberto Perona, Señor. Pido que tú lo bendigas y que los uses, Señor, que lo uses poderosamente para hablar a tus hijos y para hablar a la Nación Unidos. En un mismo espíritu te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. Un abrazo y le doy paso a nuestro pastor. Gracias, Erika. Dios te bendiga poderosamente. Un saludo cordial a todas las personas que están conectados en este momento a través de la plataforma de valores cristianos por Facebook like. Hoy tenemos un invitado, como decía nuestra hermana Erika, que es el pastor Luis Perona, que está en Estados Unidos y él nos trae una palabra que el el Ruajacodes, el Espíritu Santo le ha guiado a compartir con su pueblo y con sus hijos. Pastor Luis, por favor, abra su cámara y su micrófono y adelante. Buenas noches. Buenas noches, Colombia. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Antes de comenzar lo que vamos a compartir con ustedes o la continuidad de la semana pasada, me gustaría escuchar puntos de vista de cada uno de ustedes. Buenas noches, naturalmente lo que ha sucedido con ustedes, aparte de o después de que tuvimos la reunión que ha acontecido en ustedes en estos días. Amén. Yo le decía al pastor Fabio que me gustaría que ustedes puedan dar opiniones naturalmente de una forma moderada para que el tiempo amén que tenemos para la palabra pueda continuar. Amén. Yo dejo abierto a ver las personas que estuvieron la semana pasada o que hayan compartido con alguien alguna experiencia o algo, porque a Dios le gusta los testimonios. Amén. Amén. Más que le digo que sean bastante prudentes, no con el tiempo. Adelante, pastor Fabio. Pastor, para mí personalmente ha sido muy gratificante la parte cuando usted explicó referente al chofar. El chofar, cuando iba a ser sacrificado Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de Abraham iba a ser sacrificado y el señor proveyó para ese sacrificio y ahí está el chofar o el chofarín, el pequeño de carnero. Y cuando usted lo acabó de tocar, pues escucha verdad que es un chofar que llora cuando iba a ser, cuando va a ser sacrificado. Así es. Algunas otras personas, por favor, porque si es bueno que nosotros somos una eclesía, un grupo de personas que es una plataforma continental. Pero tenemos que entender que el señor es tan bueno que nos ha dado el privilegio de contactarnos a través de este medio. Yo creo que detrás de este medio nosotros también tenemos que agradecer mucho a Dios por todas las personas que se han, digamos, esforzado para colaborar a que todo esto esté armonizado correctamente. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y damos gracias también a la persona de valores cristianos que ha tenido la gentileza de colaborar. Amén. Con el pastor Fabio para que esta plataforma se haga de una manera no solamente a través de lo que estamos hablando, sino que sea grabado para que muchos de ustedes puedan tener también. Amén. Entonces yo dejo por lo menos 10 minutos, pastor Fabio, para que la gente pueda hablar. Ya me gustaría saber qué piensa la hermana Erika, qué piensa los demás hermanos que estuvieron la semana pasada. Amén. Amén. Pastor Fabio, puedo hablar antes de bajarme, si yo voy en un transporte, sí, y tengo la batería bajita y la estoy conectando aquí en el alimentador. Pero pues definitivamente me impactó muchísimo el toque del chupar del carnero. Voy a apreciar la cámara un momentico para que me puedan... Entonces me impactó muchísimo porque escuchar el carnero, el chupar del carnero chiquito es impresionante y me llevó a esas barreras que se están rompiendo en ese momento espiritualmente. Con la muerte del carnero, ¿no? Con la muerte de Mesías, de Yeshúa, ¿no? De carnero sufriente. Fue impactante. Había escuchado otros chupares pequeños, pero no como hoy, como la explicación. Y definitivamente me estremecí bastante y sé que se están cayendo barreras espirituales en nuestras vidas, en Israel, en Jerusalén y en Colombia. Y en todas las naciones. Amén. Adelante, hermano Fabio. Adelante, yo voy a pedir rápidamente los que van a opinar que hablen rápido. Por favor, no se queden callados. Si van a hablar, hablen, por favor. ¿Aló? Bendiciones a todos, ¿me oyen? Sí, bendiciones. Bueno, inicialmente, con mi familia, con el Ministerio Familiar decidimos durante 30 días, todos los días, dar testimonios y testificar. Y puedo testificar en estos momentos que cada faceta, cada nuevo ciclo que inicia la red de chuparistas, siempre ha sido para una gran bendición. Y desde que iniciaron esta reunión, el dos miércoles, se ha visto el respaldo de Dios. Y cuando el pastor Luis Alberto Perona me dice que testifiquemos, pues me parece que es algo muy, muy grande, porque cada vez que testificamos es como si estuviéramos tocando chupar a las almas y a los corazones de las personas que están oyendo. Y es el arma de evangelización, y es el arma más fuerte y potente que podemos nosotros realizar en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en la iglesia, y testificar a la gente lo que Dios hace, hace que más milagros, más cosas grandes sigan sucediendo en nuestras vidas. Es como el principio que el que agradece, Dios dará más razones para que siga agradeciendo. Entonces, yo los animo a que testifiquen, porque Dios ha dado el privilegio que, precisamente esta semana, estos días que inicio de vacaciones, he podido aprovechar al máximo temas ministeriales, cerrar ciclos, iniciar ciclos nuevos, reencontrarme con mi familia, con mi hogar, y ver la mano de Dios poderosa sobre nuestras vidas. Entonces, ese es el testimonio que les quiero dar el día de hoy. Y afortunadamente mañana vamos a ver un grupo de intercesores con Luzmar y Bustos, que David ya conoce, entonces pues estaré representando ahí la red, no sé si puede ir alguien más, en el Consejo de Bogotá, y pues de todas formas es de una gran bendición. Eso es lo que quiero compartir. Amén, hermano David, Dios le bendiga. ¿Alguna otra persona, por favor? Esto, así hay, hay algo que está sucediendo en los ambientes, ¿no? No solamente hay rompimientos, sino que los ambientes se están saturando y están cambiando de dueño. Me dejo entender. Cuando los ambientes están bastante pesados, mientras la persona que toca la trompeta y vive consagradamente está tocando la trompeta, hay un rompimiento para darle ingreso a lo nuevo que está por entrar. Amén. Yeshua siempre quiere entrar, pero resulta que los territorios están cargados. Si nosotros tenemos que limpiar los territorios, como decía hace un momento el hermano David, a través de los intercesores, los verdaderos intercesores que están parados en el muro. Yo tengo una palabra para Colombia, pero necesito que ustedes se enfaticen, los que han estado la semana pasada o quieren dar algún testimonio para que luego, luego nos vayamos directo a lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Amén. Amén, 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 así es. Entonces, si hay alguna otra persona que quiera decir algo, si no arrancamos, amén. Arrancamos, estamos esperando la segunda parte. Amén, amén, gloria a Dios. Quiero agradecer a la hermana Claudia que me ha impactado su comunicación teniendo la batería casi como dijo ella. Ustedes han escuchado descargada. Tuvo que aplicar el alimentador y eso es lo que Dios quiere aplicar en esta noche, sobre alimentar nuestras baterías celestiales recargadas solamente por la potencia celestial de los cielos. amén si adelante si escucho, alguien dijo que quería, pero si la hermana blanca iba a hablar ok, adelante yo apenas ingresé a este grupo tengo tres veces de haberme conectado y estoy impactada con todo lo que enseñan acá muy agradecida pero no alcanzo yo estuve el miércoles pasado y la clase fue muy, muy edificante me siento muy bendecida por eso no alcanzo a anotar muchas cosas y yo les les quería preguntar si fuera posible que este programa o estos programas quedaran grabados porque no alcanza uno a a captar todo lo la enseñanza si si habíamos hablado la vez pasada con el pastor Fabio y hoy día parece que lo están grabando hermana blanca ah que bien ah muy bien hermano muchas gracias a la orden este hay algo que me está moviendo motivando y voy a a seguir lo que me está motivando por el Espíritu Santo amén cuando el pastor Fabio estaba tocando la trompeta a los cuatro ángulos hace muchos años aprendí de un rabino que decía yo le preguntaba porque la estrella de David no sé si se han dado cuenta está enlazada son dos triángulos uno hacia abajo mirando y otro hacia arriba esa no es la estrella de David esa es una estrella triangular formando lo que se llama el pentagrama entienden verdad que son tres tres este la pirámide lo que existe detrás del dólar americano que es una pirámide ya me entendieron entonces algo más sónico lo que me decía el rabino que los seis puntos seis puntos de de la estrella nunca se convergen o sea no quedan como el triángulo que estaba mostrando uno hacia arriba como un triángulo y el otro triángulo amarrado hacia abajo sino que cada ángulo no se cruzan entonces me decía que ese es la estrella de David y la representación cuando se toca el chofar pastor Fabio usted lo puede tocar a los cuatro puntos cardinales y también los cielos y para abajo la tierra cuál es el significado de esos seis puntos cardinales la estrella de David y resulta que me me comentaba el rabino que así es cuando sacrificaban un cordero el cordero lo abrían de acá del tórax y entonces un brazo para un lado otro brazo para otro lado la cabeza ya las dos extremidades y entonces formaba como las seis vértices me dejo entender ese era prácticamente el sacrificio que hacían para ese cordero entonces imagínense ustedes si el rabino estaba dando a entender de qué manera era el cordero era sacrificado y hoy día cuando estábamos tocando el chofar pequeño se comenzó a sentir como si llorara porque entendía que iba a ser sacrificado usted se puede imaginar el dolor para nuestro padre celestial Jehová Rafa Jehová Nisi Yahweh Adonai cuando él está presente y sabe que tiene que entregar a su hijo en Juan 3 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo y entregó a su hijo y cuando él entrega a su hijo es el corderito que estaba trabado en el zarzal la palabra zarza es una planta espinosa venenosa esa planta habita en los desiertos esa planta no se puede juntar con nadie porque como es venenosa nadie la quiere amén esa planta representamos nosotros así veníamos muchísimos al señor y Dios nos acepta quiere decir que Jesús se trabó en nosotros para podernos levantar y salvar y hacer de nosotros un nuevo instrumento de honra amén entonces cuando nosotros vemos por ejemplo de la trompeta la trompeta tiene un significado mucho 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 digamos parecido o se inclina o diría yo más más claro que es la sombra de lo que estaba por venir Cristo sea bendito el nombre del señor en esta noche Jesús es la trompeta amén entonces nosotros vemos a partir de este tema de la trompeta ya vemos tres toques lo que hizo el pastor Fabio el primer toque se llama tequía el segundo toque es el chevarín son tres toques cortos la tequía es un toque largo y luego el otro toque que le dije el chevarín es tres toques y el último la la terrúa que son nueve toques y luego el último que se llama la tequía que es el último toque que los hebreos están esperando que es la última trompeta que va a tocarse que es la séptima trompeta de apocalipsis amén entonces hermanos lo que estoy tratando de explicar que hay tres toques y el cuando usted toca lo que sale por usted se llama el aliento y el aliento traducido quiere decir el elite el elite quiere decir que es el soplo amén y esos tres toques que le acabo de nombrar van de la mano con el padre con el hijo y el espíritu santo que interesante verdad resulta que el padre sopló sobre Adán y sobre y sobre Eva aliento de vida en Génesis cuántos de ustedes se acuerdan de eso el segundo toque que es el chevarín es cuando Jesús en el capítulo 20 en Juan Dios dice que Jesús sopló el espíritu vamos a verlo porque es muy hermoso que nosotros nos vayamos a la palabra amén y en la palabra realmente es donde sale todo lo que nosotros estamos hablando alabado sea el nombre del Señor estamos en Juan capítulo creo que dije Juan capítulo veintitantos ya voy es Juan capítulo veinte oiga lo que voy a decir versículo veintiuno dice así entonces Jesús le dijo otra vez paz a vosotros como me envió el padre como me envió el padre así también yo os envío es lo que Dios nos dice en Juan veinte veintiuno y es lo que Dios les está diciendo al pueblo de Colombia en esta noche Shalom que tiene nueve conceptos y el primer concepto es que te vaya bien que seas bendecido que tu canasta de amasar no falte seas tu entrar y tu salir que tengas paz que tengas salud como tu familia y al último el nueve concepto quiere decir que seas prosperado como dice el libro de tercera de Juan versículo dos amado yo deseo que tú seas prosperado dice así como prospera tu alma Dios nos quiere bendecir con un chalón pero nosotros tenemos primeramente que ser tratados por el Espíritu Santo si nosotros no somos tratados no estamos en el proceso de Dios nosotros no vamos a hacer esos instrumentos que dice el libro de Timoteo unos son para honra para usos honrosos y otros para usos deshonrosos yo creo que todo varón y toda dama tiene que entender que en el proceso es donde Dios nos forma amén y en el versículo que sigue dice Juan 20 versículo 22 y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo Jesús el segundo soplo que dije hace un momento en el chevarín amén y el tercer soplo que se llama la tequía que es el soplo del Espíritu Santo y nosotros lo encontramos en Hechos capítulo 2 cuando dice que estaba en el día de Pentecostés y bajó dice del cielo un trueno un viento recio ¿cuántos de ustedes necesitan un viento recio en esta noche? ¿cuántos de ustedes necesitan en esta noche un cambio radical un cambio de guardia? vamos a decir un cambio ¿cuántos de ustedes han estado pendientes para tener un cambio de esos? Dios está comenzando a cambiar los tiempos de aquellos que se han formado de aquellos que siguen formándose de aquellos que están en el proceso de aquellos que sufren y no han salido y son calladitos y están pasando sus procesos y están pasando todas sus necesidades y todas sus pruebas y jamás jamás a Dios lo han negado y el Señor te dice en esta noche a ti que tú no has negado y has llorado y yo sé yo conozco tus lágrimas dice Jehová pero yo te voy a levantar y muchos de los que te veían a ti que te veían a ti como nada te van a comenzar a respetar porque yo soy el que exalto porque al humilde yo lo exalto dice Jehová y al y al y al este al arrogante Dios lo humilla ustedes saben eso verdad entonces Dios dice en Hechos capítulo 2 que recibieron el Espíritu versículo 3 de Hechos 2 dice y se les apareció lenguas repartidas como de fuego cuántos de ustedes quieren ser rebautizados por el Espíritu Santo cuántos de ustedes quieren hablar nuevas lenguas no las que hablaban no las que hablaban ustedes antiguamente no las que hablaban hace tres días sino lenguas nuevas nuevos lenguajes vienen para ustedes y es que ustedes se sujetan si es que ustedes obedecen si es que ustedes siguen caminando el Espíritu Santo no solamente le va a rebautizar sino que les va a dirigir a dónde tienen que ir cómo tienen que moverse con quién tienen que juntarse ha llegado el momento en que se tienen que sacudir de personas tóxicas ha llegado el momento en que ustedes tienen que soltar personas que realmente las están como jalando y están trancando y deteniendo su ministerio deteniéndose para que ustedes no lleguen al propósito santo que Dios tiene para ustedes Dios tiene no solamente propósito hay un destino para ustedes hay un destino para ustedes veo un destino pero un destino profético no solamente un destino de profecía sino un destino de evangelismo profético de poder es tiempo de salir y hablar la palabra porque cuando usted comienza a hablar la palabra van a salir misiles celestiales por su boca que van a traer como relámpagos y van a destruir a toda obra maligna los territorios van a comenzar a cambiar donde ustedes vayan a pisar recibanlo en su espíritu en el nombre en el nombre de Jesús amén yo lo recibo amén aleluya el versículo 3 del libro de Hechos 2 dice que recibieron y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego ¿cuántos de ustedes quieren esas lenguas? ¿cuántos de ustedes están esperando esas lenguas de fuego? amén aleluya amén ¿cuántos de ustedes quieren ser rebautizados? cuando hablamos de bautismo del Espíritu Santo algunos dicen es que yo ya fui bautizado con el Espíritu Santo tres o cuatro veces ¿quién te ha dicho que eso es suficiente? la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria de victoria en victoria nosotros cíclicamente tenemos que cerrar constantemente rebautismo recibir más bautismo si te lo voy a demostrar en el capítulo 12 de Lucas versículo 49 y 50 aleluya Lucas gloria a Dios ya estoy ahí Lucas 12 versículo 49 dice así fuego viene a echar en tierra ¿cuántos somos tierra aquí? cuando somos tierra somos lodo en las manos del alfarero y nos dejamos a esa gente Dios le está hablando yo no sé si tú eres lodo si tú eres tierra si tú eres tierra y tienes a alguien al lado dile tú también recibe la palabra dice así fuego viene a echar en tierra ¿y qué quiero? dice si ya se ha encendido o sea si ya estoy encendido de un bautismo dice el versículo 50 de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustie como me aflige hasta que se cumpla ¿por qué? porque nosotros tenemos que ser bautizados muchas veces hermanos tenemos que tenemos que recibir muchas imparticiones para entender más claro la dirección del Espíritu Santo para nuestra vida así amén entonces aquí están los tres soplos el soplo del padre sobre Adán y Eva el soplo del hijo en el capítulo 20 que acabamos de leer de Juan amén y sopló Jesús el Espíritu Santo y el tercero el bautismo del Espíritu Santo que vino como lenguas repartidas y fuego ¿cuántos de ustedes quieren esos tres soplos? yo en esta noche voy a soplar amén en esta noche voy a soplar para que entendamos realmente cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas ya primero tengo que soplar este chofar pequeño ¿por qué? porque este chofar emite sacrificio yo no sé cuántos de ustedes estén pasando en esta noche o en esta semana o en este mes en este año procesos ¿cuántos de ustedes están pasando pruebas? ¿cuántos de ustedes están pasando necesidades? ¿cuántos de ustedes están realmente como dicen para allá no voy porque ni para tomar impulso amén pero en esta noche tiene que haber un rompimiento aquí dije que en esta noche tiene que haber un rompimiento aquí y cuando hay rompimiento cuando Dios trae rompimiento Dios automáticamente automáticamente trae una impartición nueva para ustedes amén y para mi vida también por supuesto señor tú eres el proveedor como decía el pastor Fabio yo tocaré esta trompeta que es el sacrificio señor simbólicamente de tu hijo jesús jamás Jesús Jesús el mesías gracias señor por este tiempo de plataforma continental para poder seguir activando para poder seguir señor exaltando tu nombre y desarrollando más el significado del chofar padre santo y qué instrumento es y cómo se debe de cuidar señor y quién lo debe de tocar santo de Israel gracias por este tiempo limpia mis labios padre pasa carbón encendido como le pasaste a Isaías en Isaías 6 señor gracias papito Dios y cómo le pasaste también aquel varón Jeremías padre cuando te dijo no no me digas a mí que soy un hombre un niño de labios si tú dijiste no digas eso porque mi espíritu se adelanta antes que tú hables en esta noche el espíritu santo que se adelante antes que ustedes hablen padre de Abraham de Isaac padre de Israel usa mis labios padre fusionate con mi espíritu padre para que salga señor el elite o el alito el aliento padre para que toda cosa señor que se haya establecido en cada territorio donde mis hermanos se encuentran concentrados en esta noche señor incluyendo la hermana que viene señor en esa buceta padre santo le pedimos que haya un rompimiento igual aquí donde yo me encuentro en Silver Silver Spring Maryland señor gracias papito Dios gracias papito Dios gracias ¡Gracias! 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 Aleluya, gloria a Dios, Señor Quebranta, Señor En esta noche en Colombia y aquí Toda cosa que se haya Querido levantar en contra de Tu propósito En contra, Señor bendito De Tu diseño, en contra, Señor Del destino que tienes para Cada uno de nosotros Se rompe en esta noche, Señor, por el sacrificio, Señor, de este cordero inmolado. Sea bendito el nombre de Yeshua Hamashia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, y tocaré esta trompeta, que el primer cuerno, como dije, Señor, que estaba trabado en el zarzado, era la primera venida de Cristo como sacrificio. Y que esta trompeta que suene, será la trompeta, Padre, que levantará, Señor, a aquellos que están muertos, Padre, que murieron en ti, Jesús. Sea bendito tu nombre para siempre. Señor, tu palabra lo dice bien claro, y en esta noche lo vamos a leer, Padre, para que cuando suene la trompeta, muchos de nuestros huesos, muchos de nuestros músculos, muchos de nuestros, Señor, tendones. Muchos de nuestros órganos que no estaban vivos, se aviven y, Señor, se puedan resucitar, porque resulta, Señor, que la trompeta también trae resurrección, como vamos a leer en Testalonicense, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. El libro de Testalonicense nos dice en el capítulo 4. Voy a leer. En el versículo 15 al 18, hermanos. Dice, por lo cual os decimos, leo primera de Testalonicense, capítulo 4, versículo 15, por lo cual os decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que el toque de la trompeta trae resurrección. Dile a tu a tu cuerpo o háblate a ti mismo y dile tú esta noche resucitarás para que todos mis órganos trabajen correctamente porque Dios dice que van a resucitar. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en él, en el aire, dice en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo los aliento en esta noche y que al toque de esta trompeta, muchas de las cosas de nosotros, oiga. Yo decreto y declaro que al toque de la trompeta se van a abrir las cárceles de los que están presos emocionalmente, de los que están presos espiritualmente y los que están presos físicamente en el nombre de Jesús. Que Dios traiga un rompimiento y traiga milagros sobrenaturales y que haga cosas y señales en las manos de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. 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 a muchos hermanos que a través de ellos, ellos también puedan llevar y ministrar a otros a traer un rompimiento cíclico que se cierra y que vuelvan a abrir, Señor, un ciclo, Padre, para que entren al propósito tuyo, al destino tuyo, Señor, y al diseño celestial, Padre, para el final, Señor, a lo cual hemos sido llamados, Padre. Gracias te doy en esta noche, Señor, y seguimos con esta enseñanza para honra y gloria de tu nombre. Amén y Amén. Amén. Queridos hermanos, ahora quiero compartir con ustedes esta palabra que es para su nación. ¿Cuántos creen que Dios está pendiente de Colombia? Amén. Así como así como este el caballero ha subido la gasolina, él podrá subir la gasolina, pero Dios ya nos activó, Dios ya nos puso un combustible celestial overflow, o sea, rebalsando en nosotros para lo bueno que va a traer. Amén. Ustedes tienen que ser testigos para que la gente pueda ser impactada. Amén. El problema de nosotros, hermanos, es que muchas veces no somos testigos. Amén. Muchas veces queremos hablar del Señor, pero nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestro temperamento, deja mucho que decir. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Amén. Para que los demás entiendan que el Cristo de la gloria se ha acercado y quiere hacer algo en Colombia. A ver, quiero leer el libro de Neemías. Esto dije que es para Colombia. Amén. Neemías. Estuvimos en el, le decía al pastor, no sé si pastor Fabio se habló la semana pasada, recuérdeme, cuando empezamos operación Neemías en Colombia en el dos mil dieciséis. ¿Lo mencionamos o no? La semana pasada. Sí, se mencionó, pero sería bueno hacer un record de el pastor en este momento para que las personas que nos lo han escuchado los puse, por favor. En el dos mil dieciséis, hermanos, para todos con mucho respeto y con mucha humildad. Amén. Veníamos de hacer un trabajo en Chile. Ya subíamos para los Estados Unidos y entonces un pastor amigo de Santiago, que es como un familiar, me dice, pastor, ¿y por qué usted no hace, pues, este, su pollo a la brasa? Porque yo soy peruano, ¿verdad? Nací en Lima. Entonces le digo, bueno, este, si quieres, acá tengo la parrilla, todo. Y empezamos a hacer el pollo. Pero yo no sabía que él me estaba grabando. Amén. Y entonces, después que me grabó, colgó en su, en su red. Y resulta que unos hermanos de Bucaramanga, que son unos hermanitos que trabajan con el ministerio de nosotros, me mandó un mensaje y dijo, qué rico se ve eso, pastor, ¿y por qué no pasa por Colombia? Yo le dije, bueno, Dios me mandó para acá, para Chile. La segunda vez me mandó otro mensaje. Y la tercera me mandó, y cuando me mandó la tercera, el tercer mensaje, ¿sabe a quién me hizo recordar, hermano? No es que yo me compare con Cristo, sea bendito el nombre de nuestro Señor, sino que me trajo a la memoria cuando Bartimeo le gritó tres veces, ¿se acuerdan? Yo dije, Señor, algo quieres tú entonces. Entonces, les dije, bueno, si ustedes quieren que vaya a Colombia, yo llego hasta Lima, y de ahí ustedes se encargan. Y bueno, así fue. Llegamos a Bogotá el dos mil dieciséis. Después de haber hecho, amén, ese trabajo en Chile. Note bien cómo Dios trabaja por sendas misteriosas. Si el hermano en Chile no me hubiera invitado a asar ese pollo, y si no me hubiera grabado, los hermanos de Bucaramanga nunca me hubieran visto. Se dan cuenta, o sea, cómo Dios es tan sencillo y trabaja, y nosotros tenemos que ser obedientes. En esta noche yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí son obedientes? Cuando Dios les dice, obedezcan, o oye, o chema, amén. ¿Cuántos aquí que están en la red son obedientes a Dios? No los escucho. Amén, amén, amén. Entonces, hermano, empezamos, empezamos la operación Nehemias, y me tocó subir allá donde está el, este, la, la Guadalupe, hacer un trabajo, un trabajo, este, espiritual, le llamamos, este, acto profético, amén. Es un acto natural, en lo natural, bajamos una virgencita, compramos una virgencita ahí abajo en Montserrate, y subimos con esa virgencita, y yo la, la, la puse en el piso y la pisé. Cuando la pisé con mi botín, se rompió, pero nada más quedó sin cabeza, ¿qué le parece? Entonces, literalmente, eso lo tengo grabado, dos hermanos nos acompañaban, ya están en el cielo, el pastor y profeta, este, Oscar Zapata, que fue apuñalado por, en Fontibón, por unas personas venezolanas, no sé si lo identifican, con las características que estoy dando en esta noche. El año pasado, su esposa, la apóstol Rosadelia García, partió con el señor también, de COVID, así que ellos estaban con nosotros participando en esa guerra. El pastor Rafael también, que está allá en Fontibón, otro pastor que venía de Bucaramanga, y aquí su servidor. Hicimos Operación Neemías. Eso fue en el 2016, y ustedes, si gustan, lo pueden buscar, hermanos, en el YouTube. Jesús, en el 2017, se levantó un ministerio, un ministerio de intercesión, hermano David, que se llamó también Operación Neemías. ¿Qué le parece? Quiere decir que Dios, cuando trabaja, todo lo armoniza, hermanos. Él arma el rompecabezas. Nosotros solamente somos, o debemos de ser obedientes a lo que él manda hacer. Amén. Amén. Esta noche, yo quisiera también compartir lo que Dios quiere para su nación. Versículo 13 de Neemías. Amén. Dice, respuesta a Neemías a su oración. ¿Cuántos reciben respuestas a lo que oran? Amén. Dice aquí, oposición por medio del pueblo, desanimado. Pero luego continúa diciendo el recurso de la fe. Oiga bien, versículo que voy a leer a continuación es del 13, aleluya, hasta el versículo 18. Amén. Voy a leer hasta el 20 mejor. Ahí va. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas. Oiga bien, ¿cuál es el significado de la espada? Para nosotros, la palabra. Amén. Con sus lanzas y con sus arcos. Esta es la guerra espiritual. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Eso mismo dice el Señor. No temáis delante del pueblo que se ha levantado en tu nación, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, acordaos del Señor, grande y temible. Y pidaos del Señor, grande y temible, y pelead, oiga bien lo que dice, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando Dios nos habla de pelea, no es que nos vamos a entrenzar con la gente. Es una guerra espiritual de oración, intercesión, amén, y ayuno. Pero un ayuno no para competencia, como dice Isaías 58, sino un ayuno de desatar y partir el pan. El pan quiere decir la palabra, amén, y compartir con los demás aquel hambriento, amén. Entonces, Dios nos está dando a nosotros estrategias aquí, hermanos. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. El muro representa el centro de intercesión. El muro representa, si ustedes van a levantar un muro, tienen que levantar un muro y sea constante, veinticuatro horas siete, siete veinticuatro. Quiere decir que si hay gente que va a interceder, está ahí pendiente. Si no hay gente que va a interceder, mantener con intercesión de oración, mantener con intercesión de adoración, veinticuatro horas siete. Amén. Y dice aquí, aleluya. Perdón, pastor, ¿puede repetir el texto bíblico? Neemías cuatro, del versículo trece al veinte. Estoy en el quince, el versículo quince. Dice aquí, y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido. Oh, ¿cuántos son entendidos en esta noche aquí? Amén. ¿Cuántos hay entendidos en esta noche aquí, hermanos? Amén, amén. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. ¿Cómo Dios desbarata al enemigo? Con la intercesión de ustedes, con la adoración de veinticuatro horas siete. Amén. Y dice, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Las personas que han sido llamadas para ser intercesores, ahí están. Las personas que han sido llamadas para ser adoradores, tienen que estar ahí. Las personas que han sido llamadas a la guerra, tienen que estar en la guerra. Amén. Eso es lo que Dios está hablando, a su tarea cada uno. Versículo dieciséis. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra. ¿Qué le parece? Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Cuando habla de lanzas, escudos, esa es la intercesión para proteger al que está trabajando detrás tuyo o detrás del muro. Amén. Versículo diecisiete. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano. Oiga bien. Trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Qué le parece? ¿No se acuerdan de Gedeón? Que Gedeón tenía una teja. Quiere decir, la teja era como una olla que tenía aceite con un mechero. Esa era la teja que tenía Gedeón a una mano. Y con la otra tenía el chofar. ¿Qué le parece? Quiere decir que la teja con el aceite y la luz encendida representa el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Y la trompeta a un lado para tocar. Entonces aquí está diciendo que tenían una espada. Amén. Porque los que edificaban con uno, con una, con uno, tenían una espada ceñida a sus lomos. Los que edificaban tenían una espada ceñida a su lomo. La palabra en el lomo, en la parte de atrás que nadie le puede tocar. Edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Qué le parece? Quiere decir que el que edifica, el que tiene la palabra, la espada, tiene que trabajar con el trompetista. ¿Qué le parece? Versículo 19. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. La obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otros. Y este es el clave en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta reunidos ahí con nosotros, nuestro con nuestro Dios peleará por nosotros. Eso es lo que Dios tiene para Colombia. Dije, eso es lo que Dios tiene para Colombia. Amén. Gloria a Dios. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta reunidos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, yo tampoco pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hago es forzarme para hacer y avanzar hacia mi supremo llamamiento, igual que cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Mientras nosotros hablábamos, se acuerda del sacrificio. Tocamos la trompeta para decir también en testalonicense, se acuerdan que el sonido trae resurrección y el sonido también trae. Amén. Un llamado de atención y una alineación a que nosotros podamos alinearnos con Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Nos habla también del año del jubileo. Qué tremendo. Ya estamos nosotros prácticamente para cerrar cíclicamente en el año hebreo. Amén. El año viejo para entrar en el año 5773. Creo que es pastor, ¿no? Sí, creo que sí. Pastor Fabio. Sí, aquí soy pastor. El año que vamos a entrar en el calendario hebreo es 57 o 53. ¿Qué es? Llamé 53. ¿70 y qué es? 57 y 83. 57 y 83. Gracias, hermano. Ese es el año que vamos a entrar. Yo creo que ya estamos pronto porque se van a celebrar las tres fiestas. Las fiestas de las trompetas, la fiesta de los panes sin levaduras y la fiesta de los tabernáculos. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a cerrar cíclicamente, Dios habla. Amén. Dios tiene dos veces reuniones de fiestas. Lo que hace en invierno y lo que hace cuando vamos a entrar al verano. Amén. Se acuerdan que dice el libro de Mateo 24, 32 de la higuera, aprended la parábola, ¿no? Cuando ya sus ramas están tiernas, dice, sabed que el verano está a las puertas. Jesús es el verano y la higuera es Israel como palabra profética primordial. Y luego en la iglesia también Dios nos habla a nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del verano, estamos. ¿Cuántos de ustedes han visto que antes de que venga el verano se adorna toda la tierra con las flores en primavera? ¿Sabía usted que la primavera se tiene que adornar para darle paso y reverencia al que viene, que es el verano? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes saben por qué se dobla el trigo o por qué se dobla la cebada, la planta de la cebada? Cuando las semillas están cargadas, se arquea, ¿no es cierto? Se arquea, sí. Igual la cebada. ¿Saben por qué se arquea? Es una reverencia. Muy bien, hermana Blanca, es una reverencia. También se dobla porque la semilla está cargada y eso nos habla de que está prácticamente listo para la siembra. Amén. Y es una reverencia exacto. Y muchas veces nosotros pasamos desapercibidos esas cosas. Ya, entonces, sigamos. Vamos a hablar del retorno del Mesías. Estamos en Zacarías 9.14, por favor. Zacarías 9.14. Gloria a Dios. Pastor, ¿me está ayudando la hermana? No, ella no se pudo conectar antes porque tenía algo personal. Pero ella ya está conectada, no sé si ya ahorita, pero no, no se, se acaba de conectar. Pero lo está, lo está grabando, ¿no es cierto? Esto está quedando grabado. Pastor. Pastor, buenas noches a todos. Que pese a interrumpirlos. Sí, sí, señor, ya estoy acá listando los versículos para presentarlos, si me da permiso. Si está de acuerdo, Pastor, ya lo tengo, que es el que está dictando Zacarías. Amén. Sí, lo autoriza, Pastor. Voy a desatar esta doble porción. ¿Sabe qué día es hoy, verdad? Hoy día es 14. Doble porción. 14 de septiembre, sí, señor. La semana pasada, cuando empezamos, era 7. Perfección. Sí, señor. Completura, reposo. Después de una faena para Dios. Hoy es 14, doble porción. Y resulta que el versículo que vamos a leer en Zacarías es el versículo 14. ¿Qué le parece? Tremendo. 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 Amén. Así que como va a quedar grabado, la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Yeshua. Amén. Amén. Y dice la palabra en Zacarías 9.14. Y Jehová será visto sobre ellos. ¿Cuántos quieren ver a Jehová? Amén. Amén. Y su dardo saldrá. Oiga bien, dice, y su dardo saldrá como relámpago. ¿Cuántos están esperando ese dardo que salga como relámpago para traer un rompimiento cíclico y ustedes puedan entrar a un ciclo nuevo de bendición hasta que sobreabunde? ¿Cuántos están esperando ese relámpago? ¿Cuántos anhelan ese relámpago? Amén. Yo anhelo ese relámpago. Dí conmigo, yo anhelo ese relámpago. Yo anhelo ese relámpago. En el nombre de Jesús. Anhelajo la venida de nuestro Rey. Y mira lo que dice la palabra. Y Jehová, el Señor tocará la trompeta. A favor de tu relámpago. A favor de tu necesidad. A favor de tu proceso. A favor de tu familia. A favor de tu matrimonio. A favor de tu trabajo. A favor de tu, aleluya, gloria a Dios. A favor de tu familia. A favor de tus hijos. Porque el Señor, después que trae como un relámpago, dice que traerá el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Este es el tiempo en que Dios va a restaurar eso. Amén. Y mira lo que dice la palabra. Dice, el Señor tocará trompeta. Amén. E irá entre torbellinos del austro. La palabra austro quiere decir sur. Amén. La palabra torbellinos es como un tornado. Cuántos necesitan ese tornado de Dios. Cuántos necesitan entrar en ese turbión de Dios. Sea bendito el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al eterno. Mira lo que significa el turbión. Isaías 28, versículo 2. Isaías 28, versículo 2. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte, poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador. ¿Qué le parece? Como impietud de recias aguas que inundan con fuerza y derriba a la tierra. Hay señales que Dios envía a la tierra y nosotros tenemos que ser sensibles. Amén. Para entender las señales que Dios está enviando. Amén. Cada vez que Dios manda un turbión, cada vez que Dios manda ciertas catástrofes, Dios trae después de esas catástrofes, hermano, algo bueno. Tiene que limpiar para que se pueda establecer lo bueno. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros necesitamos limpiarnos más para que Dios pueda traer eso? Amén. Aleluya. Estamos hablando de Zacarías. Estamos hablando del capítulo 14 de Zacarías. Muy fuerte y muy poderosa es esa palabra que dice aquí. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo. Y como torbellino trastornador que acabamos de leer en Isaías. Amén. Que estábamos complementando con Zacarías. Se acuerdan? 9.14. Jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová, el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro del sur. Hermanos, las trompetas son instrumentos poderosos. Los cielos están esperando que nosotros podamos desatar las cosas. Y si nosotros le decimos a los ángeles en el nombre de Jesús, ellos van y ejecutan lo que usted desata. Digo en el espíritu. Porque usted no puede usar emociones, ni sentimientos, ni voluntad, ni enojos en la carne para hacer cosas que Dios no quiere que usted haga. Amén. Nosotros tenemos que desatar las cosas alineados en el espíritu y santificado. Amén. Como en esta noche. Gloria a Dios. Quisiera ver Levíticos 25.9 Levíticos 25.9 El libro de Levíticos 25.9 ¿Cuántos se están gozando en esta noche? Amén. Amén. Y no por casualidad nosotros estamos prácticamente en el año del jubileo que ya vamos a cerrar, como dije, que vamos a entrar en un año de cierre cíclico para abrir 57, ¿no? El año 57.83, ¿no, hermano? Muchas gracias. Aleluya. Pero que dice el versículo, voy a leer los dos, porque el ocho representa nuevos comienzos. Yo decreto y declaro para ustedes que el año octavo o el número ocho es nuevos comienzos para ustedes. Amén. Aleluya. Dice así. Dice así. ¿Qué le parece? Si la trompeta no fuera importante, ¿por qué la palabra de Dios la anuncia constantemente? El hermano tiene un lema, el pastor, amén, Fabio, tiene un lema y resulta que está en Joel 2.1. Cuando dice que una asamblea solemne, amén, toca trompeta en Sion y haya alarma en su santo monte, el monte de Dios viene a ser el closet donde muchos entran a orar, a interceder. Entonces, Dios está hablando a los intercesores, pero también está hablando a la gente que entiende los procesos de Dios y entiende cíclicamente en dónde estamos y para dónde vamos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Amén. Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 33. De todas maneras, esto, como decía la hermana, que no ha podido, la hermana Blanca, creo que decía, ya va a estar grabado y usted lo va a tener. Amén. Pastor, la hermana Gilma, muy amablemente, está compartiendo los versículos por pantalla. Amén, Gloria. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? ¿Pasa el 33, papá? Sí, señor. 33. Dice así, vino a mí, palabra de Jehová. Yo voy a testificar esto en esta hermosa tarde. Amén. Fíjese que el número 33 tiene un significado. ¿Sabía que Dios habla también por numerología? Jesús, su ministerio terminó a la edad de 33 años. Qué interesante. Dice así. Dice así. Vino a mi palabra de Jehová. ¿Cuándo vino la palabra? Ahora mismo. En este momento, hermanos. Vino a nosotros palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajere yo espada sobre la tierra. O sea, la palabra es también juicio, hermanos. ¿Entienden? Entonces, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomaron un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. ¿Cuántos aquí son atalayas? 100% de Dios. Porque hay atalayas que no saben llevar mensajes. En lugar de traer un mensaje positivo, traen un mensaje negativo. Amén. ¿Cuántos atalayas hay aquí? 100% positivos de parte de Jehová. Amén. Y dice, y él viene venir la espada sobre la tierra y tocar en la trompeta y avisar, dice aquí, ¿no? Al pueblo, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió su sangre, oiga, será sobre él, más el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viene venir la espada y no tocar en la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandará su sangre de su mano de la atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya y la casa, a la casa de Israel y oirán las palabras de mi boca y los amontan, amontonar, amonestará y amonestaréis, amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, 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 de cierto morirás. Si tú no hablaréis para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo derramaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él. Amén. Para que se apartase, es que lo se movió tan rápido. Pero si tu sangre yo demandaré de tu mano y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú librarás tu vida, tú libraste tu vida. Nosotros como voceros. Tenemos responsabilidades de enseñar a la gente y de llevarle el arrepentimiento. Juan el Bautista fue el mejor de los profetas que hubo en todo el tiempo. Lo dijo Jesucristo. Él decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy ustedes van a saber también que nosotros tenemos, aparte de tener esta trompeta, pero es que yo no tengo trompeta, pastor, no tengo chofar. Hoy van a saber que ustedes tienen un chofar natural que Dios diseñó alabado, o sea, el nombre de Jesús. Y saben cuál es la tráquea que tenemos aquí hasta el Esau? Toda esta parte de la tráquea que baja hasta el Esau. Ese es el chofar natural que Dios puso. Amén. En nosotros. Quiere decir que cuando nosotros tocamos otras trompetas, como que nos conectamos, nos conectamos más para que se haga más grande el chofar. ¿Qué les parece? Jehová, en el nombre de Jesús, yo toco esta trompeta en esta noche, mi tráquea, señor, más esta trompeta cuando suene, señor, como dijo el pastor que ha sentido de parte tuya, señor bendito. Yo tocaré, padre, alineándome, padre, también y sujetándome para que todos nosotros seamos Dios del cielo libertados e impartidos con una impartición nueva. Gracias por la impartición de gracias por el rompimiento que tuvimos hace rato. Gracias por la impartición de las tres de los tres soplos, padre, el soplo del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Y que en esta impartición que estamos en estos momentos, padre, en ese capítulo treinta y tres, señor leyendo, pueda venir sobre nosotros la revelación, padre, pueda venir Dios del cielo, señor. Las cosas que tú quieres, señor, que se tengan que hacer, señor. Gracias, padre, de Abraham, de Isaac, gracias, señor. En esta noche, al toque de la trompeta, se caigan las cosas, padre, que se tienen que caer en cada uno de nosotros. Las cosas que estaban bloqueando, señor, el avance, se caigan en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, me vuelco, padre, contra todo obstáculo, padre, contra todo lo que se ha levantado, que no es de ti, padre, contra todo conjuro, toda exaltación, señor, toda este, toda este, toda idolatría, padre, a seres inmundos, padre santo. Me vuelco contra todo, señor, lo que está haciéndose, señor, todo lo que, señor, viene del ocultismo, que venga, de donde venga, que no sea de ti, Jehová, Rafa, Jehová, Nisi, Jehová, Yahweh, Adonai, Elohi, Jehová, Tiskenu, Jehová, el yo soy, Jehová, el poderoso. Señor, aleluya, gloria a Dios, en esta noche te pedimos, padre, perdón por tantas personas que se han desubicado, por tantas personas que se han desalineado, señor, padre mío, señor, como dice tu palabra, señor, en Primera de Reyes, capítulo dieciocho, cuando el profeta Elías tuvo que arreglar, señor, tuvo que arreglar, señor, aleluya, el altar. Señor, y muchos de nosotros somos altares, señor, te pedimos perdón por los altares que están desordenados, tu palabra, señor, dice que el profeta viene a arreglar, padre, porque esos, hasta los mismos hebreos estaban adorando, señor Abaal, estaban adorando cosas, señor, padre amado, que no debían de hacer, padre, pero te doy gracias en esta noche, señor, que hay un rompimiento en Colombia, que haya, señor, una revertida, padre, de parte de tus ángeles, abre los cielos en Colombia, padre, que desciendan, señor, una legión de ángeles con espadas desenvainadas y con chofares celestiales para soplar, señor, y que traigan un arrepentimiento genuino, señor, a todos aquellos que se dicen ser tus hijos, padre santo, te pedimos por cada ministro, por cada iglesia de Colombia, padre, señor, que no está haciendo las cosas tuyas, que pueda escuchar la voz de arrepentimiento, señor, la voz, como decía el pastor, señor, el pastor, señor, bendito, en su palabra que puso ahí en su muro, señor Joel dos uno, cuando dijo señor bendito, toca trompeta en Sion, dice señor, y haya alarma en tu santo monte, te tiemble en todo morador de la tierra, porque los días de Dios están cerca, padre, oh, Jehová de los ejércitos, bendecimos, señor, el ministerio, padre, el pastor Fabio, el ministerio de cada persona que se encuentra presente en este señor momento, en esta plataforma continental, gracias, gracias, padre, por señor, por colaborar, señor, en este momento, te damos a ti la honra y la gloria, y que al toque de la trompeta se caigan las cortas, las cosas, todo antidiseño, se caiga también, señor, todo antipropósito, todo antidestino, señor, y que venga lo real, señor, querido Dios y padre celestial, gracias, señor, por este olor fragante que estoy sintiendo de de aceite aromático, padre, te damos la honra y la gloria, señor, voy a tocar la trompeta, gracias, amén. Aleluya, gracias, padre, gracias, hijo, gracias, espíritu santo, señor, yo muevo mis hombros, padre, yo muevo, padre, mi, todo mi ser, padre, señor, toca mis riñones, vamos, hermanos, hermanos, comiencen a hablarle a su cuerpo, toca mis riñones, toca mis pulmones, toca nuestros hígados, toca nuestros estómagos, toca nuestros colons, señor, toca, padre, en nuestro sistema cardiovascular, toca nuestro sistema, señor bendito, padre amado, señor muscular, toca nuestro sistema, señor bendito, alabado sea el nombre del señor cerebral, padre, toca esta caja, señor, que tenemos arriba, padre, que es donde están, señor, nuestros sesos, padre, toca cada neurona, toca cada arteria, toca, señor, cada uno de nosotros, decretamos, profetizamos, padre, que nuestro organismo funciona correctamente, señor, si han bajado ángeles en esta noche, que hayan milagros, padre, toca los páncreas, padre, que generen insulina, toca los corazones que bombeen correctamente, toca los pulmones, señor, que puedan respirar constantemente, padre, toca los riñones que funcionen correctamente, padre, señor, oramos por el sistema digestivo, oramos por el sistema urinario, oramos, padre amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el sistema, señor sanguíneo, oramos, padre amado, para la honra y la gloria de tu nombre, señor, oh, Jehová de los ejércitos, toca nuestros familiares, toca, señor bendito, aquellos que tienen necesidad de una sanidad, de una liberación, de una impartición, de un milagro creativo, padre, de un milagro sobrenatural, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, por este toque de la trompeta, padre, gracias, señor, bendito, en esta noche, señor, así sea, hecho esta, vamos, arcángel, Miguel ejecuta esta orden ahora, se abren los cielos en Bogotá, Colombia, se abren los cielos aquí en Silver Spring, Maryland, señor, y que bajen, señor, los paquetes, padre, que bajen, señor, las bendiciones, que bajen los regalos, para honra y gloria de tu santo y bendito nombre, señor, gracias, señor, amén, y amén, y amén, amén, y amén, y amén, y amén, el salmo, el salmo 47.5, salmo 47.5, salmo 47.5, Nosotros hemos venido hablando que la voz de Dios es la trompeta, la semana pasada la veníamos, veníamos compartiendo, y tal vez, pastor, voy a ir hasta allá para compartir, porque es necesario hacerlo, ¿verdad? Para reafirmar y reconfirmar que la voz de Dios es como una voz de trompeta, amén, amén, así es, pastor. Salmo 47, versículo 5. Dice así, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido, ¿qué dice, hermanos? De trompeta. Y ya que estamos hablando de ese sonido de trompeta, nos dice Éxodos 19.19, por favor, hermano. Gloria a Dios, qué bonito tiempo estamos aquí teniendo. Amén. Éxodos 19.19 Es para complementar lo que acabamos de decir en el salmo que leímos hace un momento. Salmo 47.5 Dice Éxodos 19.19 El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Ahí está. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Oiga bien lo que dice. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. La palabra trueno, amén, traducido o vamos a decir que es chofar. Chofar. Significa hueco en cierta traducción y en otra traducción. Quiere decir trueno. Y cuando dice aquí que Dios respondía con voz tronante, quiere decir que la voz de Dios es como un trueno. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora sí, vamos a la lucha. Cuando hablamos nosotros del chofar. Prácticamente mucha gente dice hace judaizó. Y no es que uno se haya judaizado. Son instrumentos de guerra. El que no entiende que estamos en una guerra, yo lo puedo llevar a Efesios capítulo 6. Y ahí dice bien claro que estamos 24 horas 7 en guerras, hermano. Y el que entiende, entiende. El que no entiende, pues qué pena, ¿no? Sí. Efesios capítulo 6 del 12 dice así. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y eso mismo nos dice el libro de 2 Corintios 10. 2 Corintios 10. Donde nos habla que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Amén. Para destrucción de fortalezas. Dice aquí. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Quiere decir, hermanos, que la palabra, si nosotros la usamos con autoridad y con poder, Dios va a hacer rompimientos. Amén. 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 Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Y para complementar lo que estaba diciendo de parte de Dios, de su voz, quiero que vayan a Apocalipsis capítulo 1. Versículo 10. Apocalipsis 1, versículo 10. ¿Cuántos aquí estamos en el Espíritu? Levanta la mano. ¿Cuántos de los que estamos contactados estamos en el Espíritu? Levanta la mano. Amén. Entonces, para ti es esta palabra. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice así. Yo estaba en el Espíritu, igual que ustedes. En el día del Señor. El día del Señor es ahora, porque estamos leyendo su bendita y santa palabra. Amén. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz. ¿Qué dice iglesia? Una gran voz como de trompeta. Una voz. Como de trompeta. Apocalipsis 4, hermana, versículo 1. Aleluya. Apocalipsis 4, versículo 1. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 4, 1. Sí, señorita. Las cosas que sucederán. Después de esas cosas, y allí delante de mí, había una parte abierta en el cielo. Y una voz como de chofar hablando me dijo, sube acá y yo te mostraré lo que se ha determinado que suceda después de esas cosas. Ahí nomás. Yo estaba en el Rubas, en el Espíritu. Ahí nomás. Observe lo que dice. Después de esto, miré. Y hay aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Quién de ustedes entiende lo que es esa puerta? La puerta no estaba cerrada. ¿Cómo estaba, hermanos? Abierta. ¿Sabe por qué está abierta? Para todos aquellos que adoran. Para todos aquellos que adoran, que buscan. Que buscan lo que se llama los misterios del reino de Dios. ¿Qué le parece? Amén. La puerta abierta es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el Señor, yo soy la puerta para el Padre. ¿No es así? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero dice que esa puerta abierta, detrás de esa puerta abierta que había. Dice que oyó una voz como de trompeta. Qué interesante, ¿verdad? Y también dice que hablaba con él. Y le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La pregunta es la siguiente. Juan iba de arrebato en arrebato, ¿verdad? Desde el capítulo uno de Apocalipsis. El libro Apocalipsis es en inglés Revelation, que es realmente el libro de revelación. Pero en el lenguaje griego es Apocalipsis. Entonces, lo que estamos mirando es que el apóstol Juan estaba teniendo revelaciones de arrebato en arrebato en el espíritu en una isla donde él estaba prácticamente exilado. Estaba preso. ¿Me dejo entender? Por eso dije al principio, todas las personas que se dejan procesar por Dios, Dios le va a dar una tremenda revelación. Como les dio a Juan. Juan Eva estaba arrebatado en el capítulo uno, estaba arrebatado en el segundo capítulo, estaba arrebatado. Lo llevaban como como de norte para sur, del este a oeste. Y entonces ahora le dice, vio una puerta abierta en el cielo. Él estaba en el espíritu. Pero le dice, ven y sube acá, o sea, a otro nivel. Estoy hablando de niveles en el espíritu, hermanos. Por eso cuando decíamos hace rato, no sé si se acuerdan. Que de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Se acuerdan? Hablamos en Lucas 12, versículo 49, 50. Y cómo me aflige, dice, hasta que se cumpla. O sea, en esos procesos en los que nos encontramos, vienen revelaciones. Amén. Vienen como sensibles a su oído. Tenemos que tener nuestros oídos sincronizados. ¿Sabía usted que el poder auditivo es el primer sentido que se desarrolla en el ser humano? Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, el baby ya comienza a reconocer la voz del papá, el tono de voz del papá, el tono de voz de su mamá, el tono de voz de sus hermanos, etc. Entonces, el poder auditivo es uno que está conectado, enchufado. Amén. A lo que se llama el ministerio profético. Dios dice, ¿y cómo oirán si nadie les predica? O Chema, Israel, dice Deuteronomios 6, versículo 4. Oye, Israel, Chema, Israel. ¿Cómo escucharán? Y aquí dice, y oí, ¿verdad? Y la primera voz que oí, quiere decir que el oído de Juan estaba bien sensible y sintonizado con el cielo. ¿Cuántos de ustedes quieren tener el oído bien sensible y sintonizado con el cielo en esta noche? Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, aleluya. Amén, amén. Todos nosotros tenemos libertad. Amén, amén. Amén. Pero como todos tenemos libertad, amén, nos hemos avanzado en este estudio bastante. Y hemos hablado del chofar en diferentes textos bíblicos. Amén. Las guerras. Amén. Pero lo que yo quería llevarles a ustedes, aparte de la revelación que Dios dio para Colombia en Nehemias 4. Amén. El versículo 20, que se acuerda que los leímos desde el 16, creo que fue, ¿verdad? Al 20. Amén. Pero ahora Dios nos está hablando que su voz es como de trompeta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están escuchando la voz esa como de trompeta? ¿Cuántos de ustedes van a obedecer? ¿Cuántos de ustedes? Igual yo. Vamos a atender la voz de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos testimonios. ¿Qué ha sucedido con ustedes? Entonces, amén. Después de estos dos eventos que hemos tenido, de estas reuniones, de estos talleres o de esta plataforma que hemos tenido de contacto internacional. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, yo quiero dar gracias primeramente a Dios por haberme dado la oportunidad de celebrar con ustedes en este 14, amén, de septiembre del 2022 y el libro de Zacarías que leímos, ¿se acuerda? El versículo 14. Queremos, hermanos, agradecer también al pastor, amén, por habernos dado la oportunidad, pastor Fabio, muchas gracias, el Señor les bendiga, pero al mismo tiempo, amén, saludar a cada uno de ustedes. Entonces, ya son las 9.13, pastor, y la verdad que nos hemos extendido, pero la gloria y la honra sea para el Señor. Si el otro, el otro miércoles el Señor nos presta vida y salud, estaremos acompañándoles si es que nos, como dije, nos acompaña el Señor o tal vez ya hayamos subido en el toque de la trompeta que dice este estalonicense. ¿Hay que compartir alguna palabra más, pastor? ¿Algún texto más? Bueno, yo tengo varios ahí, pero dije que creo que ya es un tiempo también. Sí, claro, claro, claro. Pues, pastor, yo creería que vamos a hablar porque dentro de ocho días va a estar un judío etíope, que hecho farisa también, un profeta. Yo antes de salir, pastor Fabio, perdona que interrumpa tu conversación también, a mí me gustaría que abra usted esta plataforma y que hayan opiniones que ha podido captar, que han sentido, amén. Porque después de esta enseñanza algo tú que, a ver, y no me gustaría cerrar, que todos nos vayamos a casa. Yo creo que todos debemos de participar, pero que debemos de participar de una manera prudente también con el tiempo, ¿no? Así es, pastor. Entonces, sí, pueden participar muy brevemente las personas que están. Así es. Amén. Adelante, usted abra la plataforma o habla ahí para que opine. Sí, o sea, cada uno puede abrir su micrófono y opinar, pastor. Lo pueden hacer. Adelante. Bueno, yo quiero darle las gracias al hermano... Hermana Mary, si quieres habla sin audífonos porque se te escucha muy pasito, por favor. No, 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 mira que no tengo audífonos. Ah, bueno, habla más duro, por favor. Entonces, que me escuche la docinita. Bueno, amados, muy buenas noches. Yo quiero darle las gracias... ¿Me están escuchando? Sí, yo escucho. Bueno, quiero darle las gracias al hermano Fabio y al hermano Luis y decirles que, pues, creo que me perdí una muy buena parte en la medida que no me pude conectar el miércoles pasado. Pero encuentro hoy un mensaje muy, muy, muy bueno y no sé si... Bueno, ya dijeron que para la próxima semana no podía estar, pero no sé si podría estar en otros momentos. Y de la misma forma no sé si tiene un canal o algún mensaje que comparta porque resulta que hay personas que todavía no entienden ciertos conceptos de la Torah. Y resulta que yo le entiendo o hay otras personas que le pueden llegar a entender en la forma bíblica y clara y sencilla lo que el Padre quiere que todos conozcamos. Entonces, no sé si esa forma o sus periódicas, sus mensajes los tiene grabados en alguna parte para poderlos compartir y enviarle a personas que apenas están empezando. No sé, ¿me hice entender? Lo que quiero decir es que si tiene mensajes grabados o algún canal en YouTube o algo que lo puedan escuchar personas que apenas están iniciando porque su lenguaje es claro, es asertivo, va apoyado en la palabra. Y entonces eso no sirve a todos, pero digo que hay personas que apenas están empezando y que no conocen muchas cosas de la Torah pueden llegar a comprender en su expresión. Hermana Mary, hoy está grabando el pastor Fabio esta reunión. Bueno, probablemente más adelante, como usted, como dice usted, es una persona ocupada, ¿verdad? Hay grabaciones que el hermano Fabio tiene. Entonces, de acuerdo a eso, se puede ir alimentando. Amén. Y esperemos a ver lo que Dios haga. No sabemos. Por ejemplo, aquí, aquí en la Florida hubo un gran avivamiento. Pensacola Revival. Por sí, ese avivamiento, el hombre solamente vino a predicar por unos tres días y se quedó cinco años en el avivamiento. Entonces nosotros no sabemos cómo Dios puede ocasionar. Ya ve que Dios es un Dios, no solamente un Dios de milagros, un Dios de sorpresas, hermana. Amén. Bueno, seguimos hablando por el interno, hermana Mary. Bueno, otra persona que desee opinar, por favor. De los presentes. Buenas noches. Sí, hermano Luis, muy poderosa la palabra que hoy compartes. Dios está entregando las llaves para que nosotros como ejército del celestial tomemos su palabra como con esas estrategias que le está dando. Esa palabra profética para Colombia y las palabras que le está dando el sonido del chofar es un instrumento de guerra. Entonces Dios nos está dotando de toda la armadura, de todas las llaves para abrir y cerrar puertas. Entonces de nosotros depende hacer lo que nuestro amado Ruach HaKodes, Yeshua HaMashiach nos está ordenando el día de hoy. Y es un compromiso que debemos tomarlo muy en serio porque el tiempo está cerca. Y él está anunciando las cosas, nos está dando el mensaje, nos está advirtiendo y de nosotros depende. Como red, como ministerio de chofaristas aquí en Colombia es una gran responsabilidad tomar estas llaves, estas armas de guerra que el Eterno nos está dando por su gracia y misericordia. Y te está usando a ti, hermano Luis Alberto, para darnos esa palabra porque el Señor ya ha venido hablando repetitivamente, pero Él vuelve y habla y nos convoca para que nosotros seamos esa menorá, esa llama encendida en Colombia y en las naciones. Gracias por dejarte usar y por hacer ese instrumento de gran bendición y que el Ruach HaKodes siga llenando tu boca de ese carbón encendido para llegar a muchos que aún no han escuchado este mensaje y que de verdad que esta palabra trascienda y del fruto que tenga que dar en cada uno de nosotros y en los oyentes. Muchas gracias, bendiciones. Dios te bendiga, hermano. Buenas noches. ¿Alguien más desea? ¿Y dónde está la hermanita que venía en el bus que se estaba recargando el alimentado? Aquí está Claudia del Mira, la hermana Claudia del Mira está aquí. Hermana Claudia. Hermano Luis, es que todavía sigo, estoy llegando hasta ahora a la casa, pero bueno, no es aquí, pero obviamente en los alimentadores, en el transporte hay conexión para los celulares, entonces, menos mal me perdí la bella enseñanza. Sí, definitivamente hemos sentido, yo creo que todos, un ambiente muy pesado en Colombia, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, y debemos estar guerreando en todo momento, en todo tiempo, como dice el Chema, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas de camino, cuando te sentas a casa, ¿sí? Cuando viajes, es en todo momento en nuestra mente, cuidar nuestra mente y cuidar nuestro corazón, cuidar lo que nosotros estamos, o sea, no permitir malas noticias. Las malas noticias no las vino a traer Yeshúa, él vino a traer las buenas nuevas de arrepentimiento, y como decía, el gran profeta fue Juan el Bautista, ¿sí? El que predicó el arrepentimiento a las personas, como algún día me puso ángeles, chicos de 18 años, a darme de un Dios poderoso, de un encuentro personal, y esto es lo que me mantiene acá hace 22 años, mi amado Yeshúa, mi amado Jesucristo, Jesús, por su sangre preciosa, pero en este momento, en raíces heredas, ya sabemos que Yeshúa es salvador. Entonces, él es la puerta, definitivamente, no hay ninguna otra puerta. Nosotros somos instrumentos únicamente, y debemos estar alineados con él. Gloria a Dios. Solamente, y la voz del chofar es la palabra, hay que hablar la palabra y nuestro testimonio. Muchas gracias, hermano, ha sido mucha bendición. Hay muchas cosas que hablar, pero pues, definitivamente le doy la oportunidad a otros hermanos. Gracias, Pastor Fabio, gracias, hermano Luis Alberto, ha sido una gran bendición. Y este chofar del carnero chiquito, realmente me estremeció. Venía en el transporte, y la verdad, escuché la voz del Mesías, ahí, sufriente. Gracias, hermano. Yo quiero responder, cuando usted dice que le estremeció, cuando los chofares suenan, especialmente cuando usted siente esa experiencia, a veces nos está limpiando y nos está impartiendo algo nuevo. Sí, definitivamente hay barreras invisibles que nosotros, o sea, que no vemos, pero él sí les está viendo. Y el sentido del chofar es que está derrumbando todas las barreras que nosotros no podemos ver. Y no sabemos lo que está haciendo, solamente debemos creerle de que él está derrumbando todas esas barreras. Sí, amén, amén, hermana. Yo sé que usted está en la calle, y por favor, sí me gustaría que se cuide. Sí, tranquila, no se preocupe. Gracias por su opinión. Bueno, gracias, hermano Luis. Mil bendiciones. Igualmente para usted. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más va a hablar para poder dar concluido la reunión en oración, para poder orar? ¿Aló? Yo los presento, el pastor Aarón, Gilma, Lina. Pastor, yo entendí de todo, en conclusión, el sonido del chofar, y como está en la taná, desde el principio hasta Apocalipsis, está el sonido del chofar, pues el sonido del chofar es la voz del Señor. Y es invocar el nombre del Señor, es invocar nuestro Padre Celestial. El sonido del chofar tiene un significado muy profundo. Y por lo tanto, habla ya toda la palabra del Señor sobre el chofar, y cuando nos suena el chofar, uno siente la presencia del Eterno allí en ese momento. Lo llamamos por medio del chofar, y alabado sea su nombre, y estos son tiempos que nos llama por medio del sonido del chofar. Y gracias, pastor Fabio, por invitarme siempre a estas reuniones tan alicientes a nuestra alma, y en especial a nuestro pastor Luis, el Señor derrame y sobreabunde bendiciones sobre usted, y gracias por esa palabra y por el tiempo. En el nombre de nuestro amado, Yeshua. Gracias. Amén. ¿Alguien más desea participar para dar nuestro tiempo de oración? Continuar. Bueno, pastor, yo creo que ya los que tenían que participar ya lo hicieron. Ores, porque ya también es tarde, ya yo tengo que... Bueno, listo, pastor. Bueno, pastor, haga una oración para... Pues, cerrar... Ya, voy a hacerlo de una manera tan prudente, no me voy a ir hasta tierra de fuego Chile, por si acaso, ¿sí? Querido Dios y Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia. Gracias, Jehová, de los ejércitos, por la palabra bendita que tú has traído, Señor. No solamente, Padre, como palabra para Colombia, sino también para edificación de muchos de nosotros. Gracias por el rompimiento que ha habido, Señor, en cada uno de nosotros, los presentes y que a través de nosotros llevemos a otros también, Señor, y los activemos como nos has activado, Padre, después de ese rompimiento. Gracias, Señor, por la enseñanza. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Señor, te damos gracias también, Señor, por la vida del pastor Fabio, por la vida de cada uno, Señor, que ha estado presente en esta plataforma continental, por mi vida, la vida de mi familia. Señor, te pedimos, Padre, que nos des sueños, Señor, de revelación, que nos bombardees y nos sigas, Dios del cielo, mostrando cosas futuristas, Padre, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Danos los diseños, Padre, para entender más los misterios de tu reino, Padre. A ti sea el honor, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, sea la alabanza y la exaltación en el nombre de Yeshua, Hamashi, a tu hijo único. Gracias, Ruach, Raka, Dech, por tu presencia. Gracias, Abba, Padre, que estás en el cielo, Yahweh, Adonai. Gracias, Señor, por este momento y aplicamos la sangre preciosa. De tu hijo Jesucristo sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Nos volcamos contra toda retaliación, toda venganza, todo revanchismo, Padre. Y aplicamos, Señor bendito, una barrera, Padre, como la pared, Señor, que estaba hablando Neemías, Señor. Sea bendito tu nombre, que la palabra de tu santo libro, Señor, pueda cubrirnos, Señor, como una espada, como decía Neemías, y con una mano, Señor, con la otra mano, Padre amado, Señor. Estaban trabajando, Señor, con todos los elementos o con todos los aparatos que se necesitaban, Señor, restauración o restaurar, Padre. Querido Dios y Padre celestial, que los chofares sigan sonando y levanta gente, Padre, para que entienda, Señor, lo que es propósito, destino y sobre todo, Señor, lo que es, Padre, tu plan para cada uno de nosotros, Señor. Sea bendito el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Amén, Colombia. Gloria a Dios. Amén. Amén, Pastor Luis. Salud, salud. Amén, Pastor Luis. Amén, Pastor Luis. Muchas gracias. Gracias, Pastor Luis. A la orden. Después de saber que usted tenga, ya compartimos después, hablamos, ¿sí? De la grabación. Claro que sí, después hablamos. Listo. Esperemos que haya salido muy bien.